¡Suscríbete! Bueno, no fue un gran beso, además él ya es mayor de edad y pues como es de la familia, pues fue eso Me dijo que fue desnudos O sea, sí, pero porque hacía calor ¿Qué estás diciendo? Esto lo acabo de inventar Bueno, pues ya, nos descubriste ¿Es en serio? Solo fue una noche ¿Cómo? ¿Que una noche? Sí, o sea, estábamos tomados y bueno, una copa nos llevó a otra cosa y de ahí fuimos al motel, compramos condones, vibradores ¡Cállate, por favor! ¡Vete de la casa! ¡Lárgate! ¿Qué tranza, Alfonso? ¿Qué onda, Raúl? Oye, pues todo salió de acuerdo a lo pactado Sí, muchas gracias Tú sabes cuánto amo a tu mamá, pero no podía seguir ya con ella Sí, lo sé, pues la conozco más tiempo que tú Vale, pues tu encargo llega en dos días Va, 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 gracias, Alfonso Estuvo padre conocerte Sí, espero volver a verte algún día Sí, ojalá Espero que sí Vale Bye Adiós Bye Chao Mamá, ya se fue Alfonso ¿Y cómo estuvo? Pues bien, supongo No sospechó nada Hasta eso no, lo de despertarlo todas las noches funcionó Qué bueno, lo quería mucho Gracias, hijo Pero ahorita en esta etapa de mi vida la prioridad mía eres tú y tu hermana Sí, ma, yo lo sé Los he descuidado mucho y quiero recuperarlos en esta etapa Tranquila, mamá, todo va a estar bien Te quiero, hijo Yo también, ma Yo más Yo menos, ma, ya cálmate ¿Ya entregaste el pedido? Sí, justo lo acabo de entregar ¿Por qué lo hicimos? Amor, teníamos qué No nos dejaba tener sexo Pero era mi hijo Ya lo sé Y yo lo quería mucho Pero lo conocíamos de sobra Le gustaba quedarse afuera de la habitación para escucharnos tener relaciones Esa fue culpa de su verdadero padre Como sea, ya se hizo En cualquier momento llegará la policía y se lo llevará para que nunca lo volvamos a ver Me siento una mala madre Eres la mejor madre que conozco Además era lo que se tenía que hacer para ser feliz Y además, recuerdo Al final del orgasmo valdrá la pena Así es Todo sea por ello Te amo Yo también Vienes hoy Claro que sí Hola, buenas noches ¿Eras Raúl? Sí, ¿qué pasó? Estás detenido por portación de productos robados Oiga, pero ¿de qué está hablando? Vámonos, acompáñame No, espérese No Tenemos aquí los productos Espérese Se echaron para atrás Y jugó